La primera de las semanas de votaciones al presupuesto participativo termina con una participación aceptable. El gobierno municipal encara ahora la próxima semana otras cinco jornadas más de asambleas que recorrerán el extra radio, siendo el pocito blanco el primero de estos puntos donde se celebrará una asamblea donde los vecinos y vecinas podrán votar por las propuestas de inversión que los propios conileños y conileñas han aportado a este proceso. Ya el martes será la Asociación de Vecinos de las Parcelas de Roche quienes celebren una nueva asamblea. Le seguirán la Asociación Casa de Postas el miércoles, Barrio Nuevo el jueves y la Piscina Municipal el viernes. Todas estas citas están previstas a las seis de la tarde, mientras que la última asamblea el próximo domingo 4 de diciembre en el Antiguo Cine Moreno se celebrará de 10 de la mañana a 6 de la tarde para facilitar así la participación vecinal.